La Universidad Pedagógica Nacional les da la bienvenida al evento Día del Maestro, reconocimiento a los 50 años de la educación especial. A lo largo del día, en diversos actos, brindamos reconocimiento a nuestros mejores estudiantes y a egresados que recientemente recibieron distinciones internacionales. Entrega de reconocimientos a docentes destacados, sección Educación Especial, Instituto Pedagógico Nacional, docentes coordinadores licenciatura en Educación Especial, Universidad Pedagógica Nacional, ascensos de categoría, profesores destacados, profesores distinguidos, profesores eméritos. La propuesta es que instituyamos este día el maestro, no solamente del maestro en ejercicio, sino de los maestros en formación, como una forma de fundamentar nuestra identidad profesional e institucional, como una forma también de fortalecer nuestro vínculo, nuestro etos y nuestro tejido social. Nos corresponde ahora recordar los 50 años de educación especial en nuestra universidad y en el IPN. Agradecer a todos aquellos personas, programas e iniciativas desarrolladas al interior o en colaboración, o que bien pudieron sacar adelante o continuar el programa de educación especial. Nada de esto sería posible sin el profesionalismo, compromiso, trabajo, liderazgo y sensibilidad social de las maestras y maestros que son la fuerza vital de la licenciatura. Aprovechamos la ocasión para felicitar a la sección de educación especial del Instituto Pedagógico Nacional, la cual también celebra sus 50 años. Celebramos asimismo los 40 años de la licenciatura de educación infantil como patrimonio de la UPN. Desde luego, las celebraciones que han quedado mencionadas en los discursos y en las presentaciones que se han hecho en relación con los programas de educación infantil y educación especial son grandes logros de la universidad. Sin embargo, también estamos celebrando distinciones a profesores eméritos, profesores distinguidos, profesores destacados en los programas, profesores del Instituto Pedagógico. Por ellos, por la labor que han desarrollado en el Instituto Pedagógico y en la universidad, salud. ¡Gracias!